¿Quién es? Soy yo, Diego. Anoche me llevé tus llaves sin darme cuenta. Oye, tienes cara de no haber dormido nada. Bueno, parece que nadie pudo dormir anoche por lo de Elizabeth. Mi papá estaba en la guardia en el hospital y tuvo que atenderla. Se puso todo paranoico. Por eso es que me ha estado llamando tanto. Pero Yesenia le dijo que no estaba en la fiesta, así que estoy bien. Oye, ¿me estás oyendo? Sí. ¿Y cómo está Elizabeth? Bueno, viva de milagros. Mi papá me dijo que fue una sobredosis. Elizabeth no es chonqui. Tiene que haber sido que Gonzalo le dio alguna droga. Porque ustedes tienen que tratar a las personas como si fueran basura. No, no sé de qué me estás hablando. ¿Sabes quién es? Es Jamie Rodmire. ¿Quién? Lady Gaga hizo un concierto en su nombre. ¿En serio? Bueno, qué cool que Lady Gaga te dedica a un concierto. ¿De dónde lo veo? Ella lo hizo porque Jamie tenía 14 años cuando se suicidó. ¿Y sabes por qué se mató? Por el abuso de unos desgraciados que lo hicieron sentir basura. Solo porque era distinto. Era gay. Pero yo creo que él no se suicidó, ¿sabes? Sino que lo asesinó alguien como Gonzalo. Alguien como Máxime. Alguien como tú. Si no hubieras llegado en este momento, yo sería otro Jamie Rodmire. Y te hablo de él porque sí soy famoso. Pero somos miles los que sufrimos los bullies en las escuelas. Todos los días de nuestra vida. Con un puñado de estas, yo podría acabar mi tortura. ¿Por qué te sientes tan mal? No entiendo. ¿Alguna vez te han hecho beber agua con orines en un escusado? ¿Has tenido que aguantar las ganas de ir al baño porque te encerraron en un salón? ¿Alguna vez te han llamado tieguita? Enough, Alejandro. Enough. ¿Por qué les divierte ver llorar a gente como yo o como Casius? ¿Por qué? ¿Por qué es negro? ¿Por qué? ¿Por qué es tan divertido? ¿Dónde está lo divertido del dolor ajeno? Ustedes lo que les molesta es que yo soy diferente. ¿Pero recuerdas lo que dijo Kurt Cobain? Ustedes se ríen de mí porque soy diferente. Pero yo me río de ustedes porque son todos iguales. Soy gay, Diego. Y quiero agradecerte. Porque ustedes son lo mejor que me ha pasado. Hicieron darme cuenta que por culpa de... De Trespen... No tengo que vivir mi vida escondido. Con miedo. Callado. ¿Y sabes qué? No voy a dejar que ustedes me maten. Mira, yo sé que... He sido un poco duro contigo, pero... Pero es que no sé, Alejandro. O sea, así lo aprendí en mi casa. La gente gay está enferma. ¿Tú me ves a mí con cara de estar muriendo de algo? Bueno, ya, perdóname. A veces hacemos bromas sin saber... Las consecuencias que pueden ocasionar. ¡Ale, Ame! ¿Qué eres, Nora? Es horrible, bro. No me puedo quedar aquí y que bañe a todo el Cervantes y sepa que estaba contigo en tu casa a solas. ¿What? No, güey. ¡Ale! ¡Me voy! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! ¡Abre, Minnie! Hola. Hola. ¿Estabas hablando solo? No, era un video. ¿Y tus jefes por ti y yo? Llegan mañana. Dale. Ahora que estamos solos, sí me vas a contar lo que te hicieron anoche, ¿verdad? Horrible. No manches. Así que el maldito de Javier estaba en contubernio con Máximo y con Gonzalo. Me pagaron para hacerme creer que yo le gustaba. Por eso el otro día cuando entró al chat, me empezó a tirar toda la onda y yo... Nora, yo caí como un idiota. Ayer en la fiesta, Javier me pidió que... que me fuera a un lugar apartado y que me quitara la ropa. Y yo lo hice. Y ahí estaba Gonzalo haciéndome una foto en pelotas. Ale, te dije... te dije que no podías confiar en nadie. Máximo y Gonzalo están enfermos. Mira que ponerse de acuerdo con Javier solo para burlarse de ti... Ay, no puedo creerlo. Yo no creo que Sebastián haya sabido, porque si Sebas hubiera sabido, te hubiera dicho algo. ¿Será que digo sabía? No creo. Yo le pregunté y él me dijo que ni siquiera conocía a Javier. Ay, ¿y tú le creíste a ese güey? Pues, antes no le creía, pero... pero ahora sí. Para mí, ¿qué se anda de chicle pegado con los otros dos? ¿Por qué? ¿Por qué ha de ser igual de hijo de su madre? Mira, yo creo que Diego tiene un poquito de mejores sentimientos. Sí. A mí ese chavo me encanta. Pero si resulta que es igual de homofóbico que los otros dos que ni me mire. ¿Sabes? Yo siempre he creído que los hombres que hablan tan mal de los gays es porque se están proyectando. Y realmente ellos son los gays de closet. ¿Qué te parece si te invito a comer? Conozco un lugar de unos besitos riquísimos. Vente. Vamos. Te va a encantar este lugar. Vas a ver. Marce acaba de irse con su mamá. Escuché que liberaron al padre ¿Y los padres de Elizabeth presentaron cargos? No, porque tu papá les dijo que Elizabeth se salvó gracias a Max Si no hubiera sido por él, Elizabeth estaría muerta Sí, sí, él me mandó un mensaje para que viniera para acá Ay, seguro me va a regañar, ya va a saber ¿Y les pregunto por mí? Pues sí, pero tranqui, nosotros le dijimos que no había sido la fiesta Pero la verdad es que no sé si lo comes Ahí está, ahí está Te pedí que vinieras porque tengo todo listo en el laboratorio para hacer tu mensamen de sangre ¿What? ¿Por qué? Quiero comprobar que no consumes drogas como el resto de tus amigos En mi casa yo no creo ni ladrones, ni homosexuales, ni drogadictos